Verde y negros unidos son Cáceres Vengo de un equipo donde hace brillar Agente de la cantera o de la NBA Con dinero puedes hacer un equipo estelar Pero el corazón verde y negro no se compra tan fácil, ¿verdad? Contradictorio fue como paraíso El tabellón y Zarder, el daño nuevo, no, no se mejoró Del partido, no lo quieras, por favor Yo creo que mi equipo, bueno, tengo una idea de partido Tengo una idea de partido en la que la de Cáceres no se sentirá cómodo La de Cáceres no recuperará confianza, recuperará sensaciones Y no lo hemos conseguido, ¿no? Yo creo que el partido defensivo de Melilla no ha sido bueno No he tenido demasiados despistos, demasiadas decisiones erróneas En situaciones defensivas Y empezar el primer cuarto Y empezar el primer cuarto Con un intercambio de golpes Con Cáceres muy metido, muy enchufado Con mucha intensidad en defensa Con las cosas muy claras en ataque Con mucho acierto Y haciendo mucho daño en el rebote, ¿no? Nosotros nos ha costado mucho el primer cuarto En comparación de interiores de Sonseca Hemos vivido mucho del triple Pero aún así hemos podido ir al primer cuarto 2020, ¿no? Yo creo que la clave del partido ha estado en el segundo cuarto Con el 27-20 es imposible competir contra cualquier equipo de la categoría Tiene también 27 puntos en un cuarto En este cuarto destacaría Aparejo Que ha cogido las referencias ofensivas de Cáceres Ha estado muy bien jugando en indirecto Jugando sobre el bloqueo directo Y su anotación, su tiro de tres Le ha permitido a Cáceres conseguir esa renta, ¿no? También destaca el porcentaje El alto porcentaje de tiro de tres Ya no de jugadores importantes de Cáceres Que tienen esos porcentajes Sino más bien, no ha hecho mucho daño, ¿no? Los triples de José Antonio Marcos Los triples de Álvaro Fruto Y los triples de Guillermo Corral Hemos pasado un mal momento en el segundo cuarto Pero aún así, pasando por el vestuario No hemos puesto, ¿no? No hemos puesto Hemos intentado recuperar la reseña de identidad Sobre todo defensiva Hemos dejado a Cáceres en 15 puntos Nos ha faltado un poco de fluidez Nos hemos abusado demasiado del triple Hemos jugado demasiado con el juego exterior Y sí que es verdad que los cuatro primeros puntos del tercer cuarto Sonseca ha sido, se tiene puesto debajo Pero a partir de ahí no ha costado No ha costado mucho encontrarlo Y sobre todo Buscar si la tiene más cómoda O de más alto porcentaje Porque yo creo que hemos abusado demasiado Del tiro de tres El tercer cuarto Como último cuarto Durante todo el partido El rebote ofensivo Lo han castigado muy bien Han tenido segundas opciones Incluso segundas cienes con triples Y ha sido un lastre que hemos arrastrado Durante todo el partido Al final El último cuarto Yo creo que ha sido una Una manera de sacar a Cruz Que no ha salido Cara para Cáceres Que ha estado más acertado En el tiro libre Y ha salido a leer mejor Las situaciones de ataque En los instantes finales Pero sobre todo Destacaría los errores Que hemos tenido En situaciones claras de defensa Las tenemos muy claras Y muy Muy bien trabajadas Sobre todo de bloqueo directo Con Luis Parejo Nos ha sacado ahí Dos o tres acciones En las que incluso ha sacado Un dos más uno Y sobre todo En este último cuarto El rebote ofensivo Ha sido un lastre demasiado pesado Para nosotros Hemos encontrado Situaciones mucho más claras En la notación Hemos sido capaces Desde la amenaza de tiro de tres Poder penetrar Y anotar con mucha más facilidad No hemos usado tanto Del tiro exterior Pero sí que al final Nos ha faltado regularidad Sobre todo el último cuarto Regularidad en defensa Porque incluso Cuando hacemos una defensa El rebote ofensivo Era de Cáceres Y al final Bueno Yo creo que Un partido a caro Un partido en el que Se podría haber ganado cualquiera Y que se lo ha llevado Se lo ha llevado Cáceres Yo destacaría En números En estadísticas Sobre todo Un alto porcentaje De tiro de tres De De Cáceres Un 48% Ha sido un partido redondo Desde el exterior Y también destacaría Nuestro bajo porcentaje Muy buenos porcentajes De tiro de dos Pero Muy mal porcentaje De tiro de tres Con siete, veintidós, treinta y un por ciento Cuando estamos jugando Por encima del treinta y cinco por ciento Al final Y sobre todo El rebote ofensivo Quince rebotes ofensivos Quince segundos A cienes de Cáceres Que no han castigado mucho Y han hecho perder Nuestro cuarto partido ¿Alguna pregunta Por favor? Contamos Siempre Desde el respeto Y desde Desde ir A competir Desde la humildad Nos esperábamos Un partido Mucho más cómodo Mucho más cómodo ¿Por qué? Porque Si Melilla Hubiese estado Y al nivel defensivo Que hemos estado En los últimos Cuatro o cinco partidos Es que Cáceres No hubiese tenido Tantas oportunidades De anotar Con tanta facilidad Al final Hemos hecho Con nuestra defensa Tan blanda Nuestra defensa Con tantos errores O con tantos Permitiendo tantos tiros Demasiado liberados Hemos permitido Que Cáceres se meta en el partido Coja confianza Que se sienta a gusto Y eso se ha transmitido A la línea defensiva En la que han crecido mucho Y en la que nos han puesto Muchos más problemas De los que estaban poniendo Últimamente Yo creo que al final Nosotros no hemos sido Contundentes No hemos sido duros Cuando tenemos que ser Hemos permitido a Cáceres Que se meta en el partido Y al final Cáceres Y lo he dicho Lo dije en la rueda de prensa Antes del partido Cáceres es un rival A tener en cuenta Un rival muy fuerte Un rival que está Muy compensado En todas sus líneas Y que no era normal La racha que llevaba Al final La baja de Mofor Yo creo que no ha venido mal Porque creo que No ha relajado En cierta manera No hemos salido Con toda la tensión Que requería el partido Pero bueno Al final Cáceres suma Una victoria Que puede haber sido De cualquier Si esperaba Que con menos Todos tienen el Cáceres También ¿La prueba física No aguanta Se en los minutos? Al final Sin Cáceres Y sin Mofor Al final Solo hay una rotación En cada puesto Pero tienen tres bases Que cualquiera puede jugar Y lo que Lo que más temía Es que si Mofor No estaba Algunos O el juego exterior Iba a coger un mayor protagonismo Iban a subir más tiros Iban a tener que tirar del carro Iban a subir un espacio Que en otros partidos No habían tenido Y jugadores de la calidad de Parejo La calidad de Añaterbe Iban a tirar hacia adelante No ha sido Parejo El que ha tomado La rienda Del ataque de Cáceres Y un jugador Que le ha puesto muchos problemas Con el que no hemos tenido Contrado en ningún momento Ni en bloqueo directo Ni en soluciones de indirecto Y que no ha hecho mucho daño En la ver Pubblica Subtitulado